Yo creo que el único que anduvo a la altura fue Justo y la verdad que le felicito por el trabajo que hizo. El 100% concentrado, tenía todo un pueblo en suspenso, como dicen, yo creo que eso es lindo, darle esa alegría, más que esa alegría de tener esos penales, eso me imagino que le dio bastante alegría al pueblo de Nicaragua. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el portero? ¡Suscríbete al canal!